Muy buenas de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Echoes of Wisdom, continuamos estamos en el vacío del monte Ebra, ¿vale? En teoría tenemos que rescatar al hermano de esta criatura, cerrar la grieta y supongo que la hermana de la criatura está, pues está esta pochete. Esto se puede pasar... No sé qué lanzar vosotros. ¿Lanzó el tiburón? Ah, el tiburón aquí no se va a mover, no sé qué broma, evidentemente. Muy bien. Vale. Vale, que no paran de salir estos bichos, ¿eh? Ojo que no paran de salir. Vamos. ¡Hostia! ¡Uy! ¡Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no! ¡Pero es esto! ¡Uy! Me ha salido, tío. Me está fundiendo, tío. Me quiero comer un huevo dorado, tío. ¡Losodos! Hostia, tío. Que me funden estos pavos. ¡Losodos! ¡Losodos! Pues lo hemos acuesto a esto, ¿no? No... No... No paran de cargar, tío. ¡Losodos! ¡Dale, dale! Venga Dale Venga Ya nos dormimos No he estado en nada, creo Viene otro, tío Viene otro, viene otro Está matado Está matado, Paco Está complicado esto, ¿no? Está matado ¡Hostia! En la Te filas también Vámonos Un poquito Esto no va a tener nada El cofre ya está ¡Vamos! 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 Me maten Y por esto, mucho sentido. Y por esto, mucho sentido. Sinceramente, esto no sé ni por dónde va. Vamos a intentarlo otra vez. Pero... Tiene que es una basura la... El que configura estaba dando mazmorra. Tiene Nintendo y le echa la puñetera calle. Al cual os lo digo. Las cosas claras. No puedes hacer una mazmorra que la gente se quede bloqueada, tío. Yo tengo que cargar el punto de control. Y eso me da muchísima rabia. Yo tengo que cargar yo un punto de control. Una fase que no tiene nada que ver. Va un cofre de basura y no sé si la mazmorra todavía continúa por aquí. Porque la tri me ha dicho que me entrará aquí. Ahora mismo... Voy a cabrear. Vale. Por ahí abajo, me da igual el cofre ese. Me da igual la cantidad de empurrupías que pueda haber. Y todo lo demás. Vale, no llego. No llego, no llego. Pero me quedo allí. No me mueva a este sitio. Así, pam, pam. Y bocata tú. Pero, tío. Eso no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No tiene sentido jugarse todo esto, pero no hay un día. Ni que sea el ítem máximo. Eh... Fuerte de todo el juego. No. Fuerte de todo el juego. Fuerte de todo el juego. Fuerte de todo el juego. No se puede. Fuerte de todo el juego. ¡Suscríbete! Hasta el enemigo, tío. ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No te llamo? ¿Es lo que tú? esto es una cámara que se quita la nube ah 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 y uh ah 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 A ver, se han portado bien Como la cámara princesa Vamos a un descansito No hemos llegado todavía a las notas Me parece increíble ¿Quién me tira? Me da igual la ropia, la verdad Vale, ya he llegado de arriba Otra vez, tío, otra vez Me puede llegar ¿El lobo? Bueno, aquí hacemos este Para arriba Gracias Hostia Lente sombrío ¿Qué es eso? Un dibujo enorme con algo escrito en él Con conmigo Creo que así será más divertido La toca partir La aventura me espera ¿Esto lo habrá escrito el hermano de Con? Quizá ese sea el que aparece aquí Viendo esto Queda patente su cariño por Con Hoy el que nos salvó a la mentisca Es nuestra obligación Encontrarle esto Para que se anime Después, ¿vale? Vale Mazmorra Las pisadas Estas pisadas son idénticas a las que vivimos En el exterior de la brecha En plan aido Este muro se irá deshaciendo O moviéndolos Vamos a la puerta izquierda Primero Vale ¡Vamos! No era el tirador ese Esa bola hay que llevarla aquí Vamos a sus planos A ver que tal bien va Oh ya Oh ya Ok el canalcito es una escalera para abajo la calefacción 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 no se la sabe la calefacción 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 Yo en esto lo voy a mejorar antes que ahora. No, no. No lo encuentro sentido hasta ahora mismo. No, no. No, no lo encuentro. ¿Y qué me sirve a mí? No sé, agua se me va a congelar, tío. Otra cosa es que se agua caliente. Vale. No me voy a dar miedo. Vale. Está raro esto, tío. Tengo un cofre arriba. Tengo un cofre arriba. Tengo un cofre arriba. Tengo un cofre arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia. Por ahí puedo pasar por el lado. Hostia. Por todos los lados. Hostia. Todo lo complica, ¿eh? Hostia. 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 ¡Suscríbete! 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 ah te voy a dar arriba te voy a dar arriba y no aflojan va con el bicho es imposible mira que va con el bicho 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 ¿Qué van a estos? 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 ¡Suscríbete! ¡Sí, que me ha atinado, eh! ¡Mate nada a atinado! ¡Mate nada al tío! ¡Mate nada bien atinado! A ver si me voy a hacer un... ...me asista rápido... ¡Oh! 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 jaja, no da tiempo a la sista vamos a probar algún enemigo que lo conoce o algo vale, es esto joder y se salva joder 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 Vamos a usar una camita. ¡No! 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 ¡Está todo mal! ¡Electoro! ¡Electoro! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡No! 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 Tira Tira fuego Bueno, quema, ¿eh? Puedo hacer la antorcha, tú Qué pereza ¿Qué pasa, hombre? Ahora no se quema, que es de madera No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no W ¡Gracias! No entiendo nada, tío, ¿eh? Mazmorra rara, rara No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. ¡Gracias! Es tremendo, tío. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Tío, dale, guanyi. Tío, dale, guanyi. Tío, dale, guanyi. Tío, dale, guanyi. A ver. Bastante largo esto. a la piedra hay que traer la del infinito y 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 no sé qué hacerle la verdad es que no sé qué hacerle es el enemigo más inofensivo de todo el juego y 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 no 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 que hace el perro este dios mio luces haciendo al digo no tengo nada la dormir madre mía está poniendo a complicar el celda este a 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 mis compañeros han compartido su poder conmigo creo que a partir de este momento seré capaz de mucho más bajar los requisitos por algunos podrilio tenemos que buscar podrilio aumentar las armas hay cosas hacer noticia su sabiduría ha liberado estas tierras de las que nada les había apoderado de neurona de las tres días de que queramos el mundo por haber demostrado tu sabiduría te otorgo mi mi legado ha escogido el legado de neyru la noticia quisiera revelarte la identidad del ser responsable de la creación de las brechas de estas tierras antes de que se creasen los cielos y la tierra el mundo reinaba el vacío de la nada en ocasiones dentro de la nada ciertas cosas estaban a punto de existir más el ser que mora allí todo lo consumía su nombre es nihil nihil deseaba un mundo solo para él y por tanto le devoraba todo de manera indiscriminada la codicia resulta insoportable por lo que confiamos a nihil y creamos los cielos y la tierra confinamos a nihil mas nihil habría brechas sin descanso para que la nada se apoderase de ese mundo recién creado con el fin de reparar las brechas y preservar la estabilidad del mundo enviamos a los tri todavía te falta un regado recuerda mis palabras algún día tu sabiduría será tu salvación aunque esa es la identidad de ser que he estado creando las brechas nihil y las diosas nos crean a mis compañeros y a mí con el fin de abonernos a él oye celda ese tipo de con el que con perseguía no era su hermano eso implica que al final no había vuelto a casa con estará muy triste ya no nos queda nada por hacer en este mundo del vacío celda regresemos al mundo del que procedes ala pero caso citó me avana en re build no regresamos yo que a a a a Zelda 3, ¿dónde os habéis metido? Cuando Kong quiso darse cuenta ya no estabais Kong tenía mucha preocupación Me parece que la montaña está limpia ¿Qué? ¿Os habéis librado vosotros de esa cosa oscura? ¿Habéis limpiado la montaña? Vaya, muchas gracias, Kong está muy contento Pero... ¿Qué te pasa, Kong? ¿Tú os portáis mucho mejor que Kong? Si Kong pudiese ser tan bueno como vosotros seguro que su hermano mayor no se sentiría tan decepcionado con él Su hermano no está decepcionado contigo, Kong No tienes motivos para estar triste Al contrario, quería llevarte de aventuras con él ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que el Kong que vio no era su hermano mayor sino un monstruo? ¿Que el hermano mayor de Kong aún no ha regresado de su viaje? ¿Todo eso es cierto? ¿No estás disgustado por saber que aún sigue ausente? Claro que no ¿Que el hermano mayor de Kong no está aún de viaje? ¿Eso significa que algún día volverá a casa? ¿Así que vas a seguir esperándolo? Todo el tiempo que me falta el hermano mayor de Kong volverá a casa algún día ¿Nuestra Tri preocupado por Kong? ¿Tú quieres que estés animado, Kong? Después de todo, salvaste a Zelda de la ventisca Bueno, Kong están animados y Zelda y Tri están animados también Zelda, Tri, muchas gracias por darle a Kong las noticias de su hermano mayor Vale, ya sabes, que estás animado Kong nunca ha estado tan contento, Kong está súper animado Que bonito verlo tan contento Espero que su hermano vuelva pronto a casa Bueno, ya hemos cristalado la brecha del Sacromonte en la Nairu Y tenemos el legado de la diosa Nairu La brecha que queda está en el pantano de Farronia, ¿verdad? Continuamos con nuestro viaje a Zelda Que ya queda poco para cerrarlas todas Vale Vamos a ver No, uy No sé si entengo yo con esto Uy, ya queda una brecha, ¿eh? Voy a quedar esta brecha aquí Esta brecha porque está aquí No debería haberse cerrado Bueno, siempre queda una, ¿no? Vale Tenemos que ir al monte Al pantano de Farronia Al pantano de Farronia Eh, vamos a casa del Beberi Así que vamos a hacer algo ahí Tenemos algo para mejorar Espada nivel 2, 20 Entonces me necesitan 20 veces de brilio Delante Perfecto, mejor os he dicho Es para dudar ahora este nivel 3 ¿Es mejor algo más? No Bueno Esto es una espada un poquito mejor Entonces nos dejamos aquí en esta parte Espero que os haya gustado este video Seguid a darle like y suscribiros al canal para más Y en el siguiente Rumbo al pantano de Farronia Nos espero en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!